En todo el mundo, existen lugares donde seguir viviendo cada día es una suerte, pues los niveles de contaminación, las enfermedades, los problemas sociales, entre otros conflictos significativos, son razones más que suficientes para atormentar la existencia de sus pobladores. Estos son los sitios en los que nunca nadie desearía vivir. Veamos. Norilsk Es una ciudad rusa ubicada muy cerca del círculo polar ártico. Es una de las más frías del país y también una de las que presenta mayores índices de contaminación a nivel mundial. Allí se encuentra una de las fundidoras de níquel más grandes del planeta. Por esta razón, el aire, el suelo y el agua están completamente contaminados con sustancias residuales altamente tóxicas. La tasa de mortalidad infantil es del 16% y la expectativa de vida no supera los 46 años. La nieve es de color gris como consecuencia de los altos niveles de selenio y cobalto que pululan en la atmósfera. La orolla Ubicada en Perú, a más de 3.750 metros sobre el nivel del mar, es uno de los lugares más contaminados del planeta. Allí existen muchas empresas extranjeras dedicadas a la explotación de recursos minerales, Factor principal por el que el aire está cargado de grandes cantidades de plomo y cadmio, que obviamente resultan muy perjudiciales para los seres humanos. Más de un 80% de los niños menores de 12 años presentan altos niveles de plomo en la sangre y la expectativa de vida es de solo 40 años. Hazaribak Es una pequeña localidad ubicada en la India, un sitio en el que existen varias curtiembres que se encargan de vender sus productos a lo largo y ancho del planeta. El 90% de las personas que subsisten de este tipo de actividad laboral tiene una expectativa de vida de 50 años y los problemas respiratorios son muy frecuentes debido a los olores que emanan de esos sitios. Dichas empresas arrojan los sobrantes de este complejo proceso y el olor nauseabundo se puede percibir varios kilómetros a la redonda. Por si fuera poco, las escasas fuentes de agua están contaminadas con enormes cantidades de amoníaco. Las cercanías del río Citarum Fue uno de los ríos más representativos para las antiguas civilizaciones, pero después de la industrialización, se convirtió en uno de los más contaminados del planeta. En algunas zonas aledañas, se han construido viviendas y sus habitantes usan el agua fétida que por allí corre para el consumo diario, razón por la cual contraen enfermedades muy graves. Es uno de los botaderos de basura más grandes del país y no solo circulan desechos humanos, sino que también se han encontrado sustancias químicas e industriales altamente tóxicas. Fukushima Luego del fuerte terremoto y tsunami de 2011, los niveles de radiación son alarmantes, circunstancia que no es exclusiva de ese lugar, sino también en las zonas aledañas. Las fuentes hídricas a varios kilómetros de distancia se hallan considerablemente contaminadas con radiación. Algunas personas se negaron de manera radical a abandonar el sitio y han sobrevivido a pesar de padecer enfermedades muy graves. Evidentemente, este suceso no afectó solo la vida de este sitio, sino la de todo el planeta. Agboc Bloshi Es un suburbio ubicado muy cerca de la capital de Ghana, conocido por ser el basurero digital más grande del mundo. Miles de personas viven de esto y se dedican a escarbar en la basura en búsqueda de algo valioso, pero irónicamente, la forma de ganarse la vida es la misma forma de perderla, pues el lugar está lleno de metales pesados que afectan notablemente la salud. Cuando queman ese tipo de objetos, los niveles de toxicidad se incrementan de manera desbordante y estas nubes tóxicas llegan a las grandes ciudades por las corrientes del viento. Dyrinsk Una de las ciudades más prósperas industrialmente hablando. Está ubicada a 400 kilómetros de Moscú y desde 1930 es considerada como una superpotencia en la producción de armas químicas. Este tipo de industria ha contaminado el lugar en donde la expectativa de vida no supera los 45 años. Las emisiones tóxicas son muy frecuentes y no solo afectan a los lugareños, mismos que no superan los 300 mil, sino a los habitantes de regiones aledañas. Linfen En China Conocida en todo el mundo porque sus habitantes deben salir a la calle usando máscaras para poder respirar. Esto sucede como resultado de las dañinas acciones de un centenar de fábricas que funcionan de día y de noche. En toda la ciudad circula una niebla espesa cargada de sustancias bastante peligrosas. Se estima que en un día, en esas condiciones, equivale a fumarse 60 cigarrillos. Si te ha gustado este video, dale like, compártelo y suscríbete a Tutovariedades, más Tutovariedades y plus Tutovariedades. ¡Suscríbete a Tutovariedades! ¡Suscríbete a Tutovariedades! Gracias por ver el video